Bueno, aquí estamos con Cristo, uno de los representantes de Radical Custom Performance, que son siempre protagonistas del Vieja Gloria. Ayer fue la segunda edición del Biker Show y la verdad que hubo participantes muy interesantes, ¿no es así, Cristo? Sí, la verdad que hemos hecho ya la segunda del Bike Show aquí en la Vieja Gloria. En principio nos sorprendió que estaba un poquito más parado la inscripción, pero ya a última hora se ha animado la gente y vino motos de todo tipo de disciplina, tanto en la categoría como Street Racing, como en la categoría Gusto, en la categoría Harley Modificada y en la Freestyle en estilo libre. También hubo muchos participantes en la categoría de motos más de 30 años, en la que al final tuvo un poco disputado también el premio que se le dio. La verdad que sí, que ha tenido muy buena acogida y cada mes es más gente la que se apunta a transformar sus motos, a personalizarla y bueno, en eso vuestra empresa, soy especialista. Sí, nosotros la iniciativa parte de ahí, nosotros nos dedicamos a esto y queríamos compartirlo de otra manera distinta que habíamos hecho anteriormente en el Vieja Gloria y por eso organizamos este evento o esta prueba dentro del Vieja Gloria. Siempre y cuando nosotros también somos representantes de nuestras motos aquí. Y nada, es un placer. Bueno, es habitual ya el stand peculiar que montáis en el Vieja Gloria con vuestro sofá, os traís el salón de casa al Vieja Gloria para divertiros aquí el fin de semana. Sí, hombre, aquí siempre venimos a pasar el rato todo el fin de semana y queremos estar lo más cómodo posible y ofrecer a nuestros clientes también que se sientan agradables cuando vengan a visitarnos, les ofrecemos bebidas, un poco de cortesía, atendemos sus dudas y cualquier pregunta que tengan nuestros clientes pues las atendemos de la mejor manera posible y si es como una forma más cómoda, pues mejor. Y bueno, todavía queda toda la mañana de hoy domingo para que los clientes, los interesados, todos los curiosos que quieran ver motos preparadas y personalizadas puedan pasar a veros, ¿no? Sí, claro, tenemos motos que hemos hecho recientemente, alguna de ellas ha sido de la ganadora del freestyle de ayer mismo, del Bike Show, la tenemos ahora expuesta ahí, algunas de otros años han pasado y están aquí. Ya nos gustaría tener muchas más, pero siempre son motos de clientes y tenemos que entender que nunca pueden estar siempre a nuestra disposición, nos gustaría, pero bueno, les daremos un saludo y muchas gracias y esperemos que el próximo año sí tengamos más afluencia de clientes y que nos dejen sus motos para que el resto del público las pueda apreciar. Pues muchas gracias y enhorabuena por vuestra labor en el Vieja Gloria. Venga, gracias y un saludo.